Música Panama had been my second job with Pasos Hey Max, Max, come on The first had been easy, money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean This seemed like another easy gig It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut No, son, nothing like doing some good blows, some good friends on a phone Dafty, come here, I love this one Oh, Marcello, you're going to be the death of me It sure beats New Jersey, huh, Max? In some ways Hey, come on, it's awesome Yeah, everybody's drunk and tanned and listening to house music Most of them have plastic surgery, and they're all doing blow I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max, eh? Hey, soldier Oh I gotta quit drinking so much I'd give myself serious liver damage Yeah, big deal You can always get a new one Relax I hope you're not drinking on the job, gentlemen Kidding, I hope you are? To stay off the air, yo, hmm? I don't have enough to share I'm kidding again! Oh, Mikey Even though we just met, I feel like we are good friends, you know? Hmm I feel like safe with you guys Know that, like real safe That's great Yeah, and I love New York Uh, the East Hamptons, do you know it? Uh, not really I spent my honeymoon in Montauk Oh, where's that? It's just down the road Whatever Last time I was there, I got so wasted I nearly shit myself I didn't know you were married Yeah, well My wife passed away Good Not good Bad Real bad But good, because now I can get you laid A lot It is great to be single, hey I love a woman She's with another And she doesn't want to know it Fuck her I mean, could you believe that shit? Okay Excuse me, I'm going to, uh, go to speak to Felipe Felipe, Felipe You crazy crackhead Lay off the yellow, hey Passos Walk with me Yeah What's the deal with this guy, hey? He's kind of Stuck up He's a good guy Yeah, sure, ta bon, ta bon But have him smile a bit more, you know? Cause life Life is good Where's the truck? He's coming, eh? Soon Passos Yeah I gotta go on my down Okay I got her ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué mierda! Que chocha más apretar y cada vez que más un parche. ¡Ojalá, no para tanto! ¡Maldita sea con tu pancada! ¡Abre un momento! ¡Está bien, tranquilo! ¡Maldita sea! ¡Está aquí! ¡Me mare, estoy mal, amigo! ¡Ay, madre! ¡Ay, qué suerte! ¡No hay nadie aquí! ¡Este también! ¡Fuego, marica! ¡Disparen ya! ¡Vengo! ¡Maldita sea con la mierda! ¡Dios mío! ¡Tenemos armas también! ¡Avanza! ¡Pues avance! ¡Está cubierto! ¡Lo vamos a destruir! ¡No! ¡Búse! ¡Coke! ¡Piles! ¡Avanza! ¡Búse! ¡Piles! ¡Vamos! ¡Vamos! ...y me dejé que se distraiga de la tarea de la mano. Los muertos parecieron como soldados en una de esas ejemplos centrales americanos guerrilla armísticos, piratas con un manifesto, psicos con un sueño, ese tipo de mierda. Esta es la que Marcella era supuestamente dormiría. Pasos tenía el nombre de bar donde estaba bebiendo mi vida. Debería haber metido las cosas juntos entonces, sin esperar que De Silva me caminara realmente lentamente. La radio, tal vez podría enviarle un SOS. ¡Suscríbete al interior! ¡Vete a ver qué pasa! ¡Asegúrate de que los burros no derroche municiones con los vehículos. ¡Ey! ¡Vaya que la clima! ¡Qué pasa! Esto no fue la primera vez que había despertado con un hangover, mucho después de una party se volvió. ¡Gracias! ¡Eres un globo y Incred Medic! ¡Donasti! Tres en 홍eren 38. ¡Papá! Vaya que la trupidad he has beheldido? ¡Eres un Señor atactor! ¡Suscríbete al canal! ¡M Researchen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miguel! ¡Venidora! ¡Garechima! 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 There was something firing these guys other than good old fashioned socialist zeal. What were they looking for? It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. ¡No! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Estás cubriendo! ¡Desgraciado! ¡Cúbreme! ¡Pues avance! ¡Está cubriendo! I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. I had to save some valuables. No. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡I'm going to cross up top! ¡Aaah! ¡Must be numbing the pain! ¡Aaah! ¡We're good! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hue with a man! ¡Hue with a man! ¡Hue with a man! ¡Aaah! ¡Hue with a man! I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. ¡Hue with a man! ¡Hue with a man! ¡Hue with a man! ¡Hue with a man! ¡Oh! ¡No, you don't! ¡Aah! ¡Vamos a morir aquí, gringo! ¡Hey! ¡Hey, gringo, motherfucker! ¡Te voy a ver, plomo! ¡Vamos! 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 Y no se Sylas de la de la descripción! ¡Vamos a encontrar una camisa de control! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, por favor! ¡Esta hijueputa tiene punterías! ¡Fuego, Marcelo! ¿Qué te crees? ¡Mis balas lo van a paralizar! ¡Depárate a morir! ¡Nadie jade con nosotros! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya llegó! ¡Fueste, matmaridos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.